Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa y esta vez vamos a hablar sobre el Captain Tsubasa Ace AC Ya lo tengo por aquí abierto y lo primero que he de explicar es de que va el vídeo El vídeo tiene tres partes, una hablando sobre el videojuego, dos hablando sobre la compañía y tres, como hacer el pre-registro Voy a intentar hacerlo todo lo más corto y rápido posible Estudará sobre 10 minutos el vídeo Bien, el juego, pues el juego se trata de Captain Tsubasa En este caso se llama Captain Tsubasa Ace AC Y no tenemos más información, no hay más No sabemos, de hecho vamos a traducir esto No sé cómo se traduce aquí en el Brave No tengo ni idea De alguna manera, pero no sé cómo Se ve que no utilizo mucho el Brave Ahora os explicaré por qué estoy utilizando el Brave Pero bueno, da igual Básicamente lo que voy Que no tenemos información sobre el Captain Tsubasa Tenemos poca y ninguna Poco y ninguna que es lo mismo Y lo único que sabemos es que va a ser un videojuego Multijugador online competitivo Y es lo que te dice en el título Y lo que te vende un poco en el vídeo que vamos a ver después Y nada, es lo único que sabemos No sabemos cuándo va a salir No sabemos qué mecánicas va a tener No sabemos cómo va a ser la jugabilidad Imaginamos, suponemos que va a ser un gacha Porque hoy día Todos los videojuegos son gacha O sea, es así Eso es indiscutible Pero quitando eso no sabemos el enfoque que va a tener No sabemos si va a tirar por un enfoque De Dream Team Que será montarte tu equipo Y tener movilidad reducida Básicamente puedes elegir las habilidades que utilizar Pero poco más No sabemos si va a ser un tipo FIFA Con los personajes en 3D Y una libertad pues absoluta o casi absoluta Y en la que vas a poder también hacer Regates y tiros normales No solo de técnica No sabemos si va a ser Un Rise of New Champion Donde es parecido a un FIFA Pero no Porque en el Rise of New Champion No puedes regatear normal Tirar normal tampoco sirve para nada Simple son super técnicas Entradas normales pues más de lo mismo Entonces bueno O si va a tirar por un enfoque de Inazuma Eleven Por ejemplo Que es lo que a mí me gustaría la verdad Una especie de Inazuma Eleven O una especie de FIFA Las dos cositas la verdad Una especie de Inazuma Eleven Pues es Tú te puedes mover libremente Y luego combinamos con la mecánica Del Dream Team Que cuando hay un enfrentamiento Entre tú y un enemigo Pues salen unas opciones Y tú puedes elegir Que super técnicas utilizar O si regatear O si rematar O sea hacer un pase O lo que sea O si estás de defensa Pues puedes elegir Si entrar o qué hacer Y cómo entrar Y el que gane el enfrentamiento El que elija la mejor habilidad La más útil en ese momento Pues gana ese enfrentamiento Y tendría el balón otra vez Y luego tú pues puedes hacer Pases libremente O utilizar super técnicas Para hacer pases Pero bueno No es muy necesario Y bueno Eso estaría guay La verdad Me gustaría Inazuma Eleven Y luego pues claro Tú que puedas subir Estas super técnicas Y a los personajes Por supuesto No sabemos Qué enfoque va a tener Ni siquiera los gráficos Como van a ser Ni nada Todos esos vídeos Que veáis Que os digan De De que hay un gameplay O de que hay imágenes Del juego O cualquier cosa Es mentira El único vídeo que hay Las únicas imágenes que hay Son estos 47 segundos Y no hay más Por más que la gente se empeñe Luego vamos a ver Algunos titulares Que son mentira Pero no hay más Es esto Mientras veis el vídeo Os explico un poco Qué es el TapTap El TapTap Es una especie de Es una especie No Es una plataforma Una aplicación Barra plataforma Como Steam O como Epic Game Pero Tiene A diferencia de Steam o Epic Game Pues tiene Sus propios videojuegos Bueno en realidad Es que es lo mismo Tiene sus propios videojuegos Es como Steam o Epic Game Tiene sus propios videojuegos Y luego tiene otros videojuegos Por ejemplo Tiene el Genshin Impact El Valorant Mobile Call of Duty Warzone Bueno Tiene otros videojuegos Pero luego Hay algunos Como el Captain Ace Que solo podéis jugarlos Aquí en principio Entonces tenéis que hacer Aquí un pre-registro Unas cositas Eso ¿Qué compañía está detrás Del Captain Tsumasa Ace? Pues está la compañía D E N A HK HK Significa Hong Kong Esta compañía Ya tiene experiencia Tiene videojuegos Ya en la Play Store De hecho en la Play Store Ahora mismo solo hay un videojuego suyo Que es el Slam Dunk Que bueno Lo podéis descargar Ha salido el año pasado Si no me equivoco Por ahí A lo mejor hace dos años Pero no creo Creo que salió el año pasado En 2021 Podéis descargarlo De hecho yo lo voy a descargar Para probar Y así pues nos hacemos Una idea De lo que podría ser Que no sabemos lo que va a ser Pero de lo que podría ser El idioma del videojuego Hablo del Captain Tsumasa Ace Pues será inglés en principio No sé si meterán más idiomas Aparte de esto La compañía pues tiene Muchos más videojuegos Aquí podemos ver Esta es una página Que bueno Nos trae una recopilación Y podemos ver Que aparte del Slam Dunk Pues tenemos también Uno muy famoso suyo Muy conocido El Galaxy Spirit O Spirit Bueno Y luego tenemos otro De Caballeros de Jaco Tiene dos El Sensei Y luego uno en inglés Y luego tiene más aplicaciones Pero no puedo verlas En esta página Así que bueno Pero tiene bastante enfoque En el tema del deporte La verdad lo conoce bastante bien También tiene un juego De NBA Que no sé por dónde está Lo había visto por algún sitio Aquí un juego de NBA Del tema del baloncesto Del Slam Dunk Pues tiene unos cuantos Unos cuantas versiones También tiene Bleach Entonces ha tocado Diferentes campos Deportes Acción Un poco de todo Y vale No puedo ver más Porque ya he mirado Hoy cinco por día Así que bueno A lo que voy Es que no es una compañía Nobel No es una compañía Que acaba de empezar Sino que lleva tiempo Entonces Tiene experiencia Desarrollando los videojuegos Y esperemos Que salga todo bien No quiero hacerme Muchas expectativas Porque bueno Con los últimos que ha salido El Chubasa Plus Y el Rise of New Champions Nos hemos llevado Un fiasco bastante grande Juegos bastante limitados Y malos El Chubasa Plus Pues malísimo No ha pasado de No ha pasado de su salida Pero en esta compañía Tengo fe Y esperemos que salga bien Bueno ¿Cómo vamos? Bien Siete minutitos Vamos a ver alguna noticia falsa A las que me refiero Del Captain Tsubasa Ponemos esto Y primero Fecha de lanzamiento No hay fecha de lanzamiento Entramos en la noticia No tenemos fechas Simplemente es para que la gente Haga clickbait Año 2023 Pues eso creen ellos Luego si vemos los videos Más de lo mismo Está lleno de internet No hay APK Vais a ver unos cuantos de APK No hay APK Oficial trailer Pues bueno Vale Venga Te lo puedo comprar Ha subido algo Que ya tienen otros subidos Pero vale Vamos a las mismas Venga Luego este señor Del ribaito Por Dios Como lo odio Porque todos los videos Que trae son mentira No hay Nuevas imágenes No hay primeros segundos De gameplay No quiero centrar en el video Porque no quiero dar visibilidad Pero No hay nada de eso Es todo mentira Y ya está Y así pues podemos seguir Un poco más Indagando Y más videos de mentiras Más noticias de mentiras También Que las páginas También se lo traen Y nada Por eso he hecho esto Luego muchos Te ponen imágenes Comparándolos Con Estas imágenes no Porque esto es del juego Pero algunos Pero algunos te ponen imágenes Porque no lo veo aquí Por ejemplo Te pone este Y esto no tiene nada que ver Esto no es el Captain Tsubasa Ace Esto es el Rise of New Champions O sea No sé por qué te ponen esta imagen Y como estas Hay unas cuantas más Que te ponen del Rise of New Champions Que nada tiene que ver con este Captain Tsubasa Ace Te va a hablar sobre el Ace Pero te pone una imagen del Rise of New Champions Entonces bueno Descarga la APK No hay APK Ya hemos hablado del tema Y me molesta bastante todo eso Bueno Y vamos a hablar ahora de cómo hacer el preregistro Para hacer el preregistro He encontrado una sola manera Y sí que hay un preregistro Que se puede hacer Pero para ello Si tú buscas el juego En la aplicación O en la página Y por ejemplo Yo soy de España Pues no me aparece El botón de preregistro Pero si utilizo Un modificador de IPs Y pongo una IP Por ejemplo De Estados Unidos Al buscar el Captain Tsubasa Ace Vamos a buscarlo otra vez Podría darle F5 Y ya está Pero bueno Vamos a darle F5 Porque no ha reseteado la página Al buscar con una IP de fuera Ya me aparece aquí El botón del preregistro Voy a darlo para quitar Y voy a darlo para registrarme Y ya está aquí El botón del preregistro Eso sí Si entro dentro No me aparece nada Me sigue apareciendo Que no está disponible En mi región En mi country Básicamente En mi país En mi región Pero ahí está El preregistro está hecho Voy a quitar El coso este Y de hecho Si voy a mi perfil Que no sé dónde era Sé que hay un sitio Para verlo En following Por aquí Games No Bueno, espera Voy a mirar dónde era Porque sé que hay un sitio En la aplicación Te parece más fácil O al menos Yo lo he encontrado Más fácil Que aquí Vamos a ir A mi perfil Me apareció En mi librería Aquí no hay El botón De mi librería Tengo los ajustes Pero no tengo El botón De mi librería Vaya Entonces bueno No os lo puedo enseñar Pero básicamente Si lo miras En la aplicación Tienes un botón Que te pone Tu librería Mejor aquí También lo hay No lo conozco Y en ese botón Pues ya te aparece Que has hecho El preregistro Al videojuego Así que Ahí se queda No tengo Nada más Que decir Vamos a editar El perfil No va a aparecer Nada Veis aquí Información Aleatoria Puesta Para hacer El perfil Bueno Básicamente Eso No tengo nada más Que decir Espero que os haya gustado El video Ya sabéis Como hacer el preregistro Me molesta Que no haya aquí El botón Porque quería enseñarlo Pero no aparece Es una pena Y lo he dicho Que me repito mucho Espero que os haya gustado El video Ya sabéis Estar a la descripción Compartidlo Dejad lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos En un próximo video Hasta la vista